En este vídeo vamos a hacer un viaje en el tiempo y os voy a contar cuáles fueron los 5 primeros platinos que me saqué como cazador de trofeos. Vamos allá. Después de vender mi Play 3 y pedir un préstamo a mis padres, en el año 2015 por fin me compré la Play 4 y esta venía con el juego con el que decidí comenzar este hobby, God of War 3 Remasterizado. Este fue mi primer contacto con la saga God of War y de hecho, si no me equivoco, creo que ni siquiera sabía quién era Kratos, pero eso no impidió que el juego me encantase. Aún a día de hoy lo recuerdo con muchísimo cariño y como un videojuego espectacular en todos los apartados, y seguro que la mayoría pensáis como yo, pero bueno, mejor si lo escucháis de mi boca directamente. La cosa es que como recién comprada la Play 4 solo tenía este juego y Rocket League, me obsesioné bastante con él. Cuando me pasé el juego como quería más, di por primera vez el paso de mirar los trofeos de un juego. Es importante mencionar que no era un mundo completamente nuevo para mí, ya que mi amigo Pepico, al que muchos conoceréis, ya llevaba muchos años contándome sus vivencias con este hobby. Pero bueno, el caso es que esta fue la primera vez que me propuse de verdad conseguir un platino. Si os soy sincero, no recuerdo una dificultad elevada ni nada especialmente tedioso, aunque quizás fue porque la emoción de ir a por tu primer platino disipa rápidamente los pensamientos negativos que puedan surgir en el proceso. Lo que sí recuerdo y nunca olvidaré es que me dejé un cofre y tuve que volver a pasarme el juego cogiendo todos otra vez. Y también que la pelea final en dificultad titán me dio algún que otro problema. Como fácilmente podéis deducir por las horas que tardé en platinarlo, hubo muy poca optimización en el camino y claro indicios de mi experiencia. Pero lo que sobre todo hubo en esas casi 60 horas fue diversión pura y el comienzo de algo que acabaría amando de la manera en la que lo hago hoy. La semana siguiente a terminar el platino de God of War, Pepico y yo empezamos un juego con el objetivo de platinarlo a la vez. Este juego fue Sound Shaves, uno que seguramente la gran mayoría de los aquí presentes no conoceréis, pero los que sí lo hagáis estoy seguro de que coincidiréis conmigo en lo que voy a decir. Sound Shaves es un juego de plataforma y musical. Los niveles no son una locura en cuanto a diseño, pero sí se apoyan en mecánica inteligente y en una banda sonora espectacular. El juego tiene cinco álbums y dentro de esos álbums hay entre tres y cinco canciones que suceden a lo largo de un número de niveles. Lo más interesante, por supuesto, es el aspecto musical del juego. No solo acompaña muy bien al gameplay, sino que cada canción se siente parte del nivel, ya sea por cómo se ve representada en efectos visuales o por cómo el resto de sonidos del juego se funden con el resto de la composición. Al final provoca que sea una experiencia muy divertida, única y de gran calidad. Mucho más de lo que seguramente estáis pensando al ver el gameplay de fondo o al escucharme hablar de él. Aún así, la mejor parte viene cuando quieres conseguir su platino, y es con casos como este cuando te das cuenta del valor que puede aportar buscar el 100% de un juego. Aparte de la campaña principal, Sound Shaves tiene un par de modos más, pero nosotros nos vamos a centrar en el modo letal. Cada uno de los 20 niveles de la campaña tiene una versión en modo letal, y estos son niveles muy rápidos en los que tienes un tiempo límite para coger un número de coleccionables que van apareciendo aleatoriamente. Hay algunos niveles que no suponen mucha dificultad, pero hay otros para los que recuerdo tienes que hacer bastante intentos. Y no solo es que esto me parezca lo mejor del juego, sino que lo disfruté el doble porque, como he dicho antes, mi amigo y yo nos pusimos con este platino a la vez, y recuerdo perfectamente el ir picándonos el uno con el otro para ver quién avanzaba antes los niveles más difíciles. Si te gustan los juegos de plataforma y te llama la atención mínimamente el aspecto musical, hazme caso y lánzate de cabeza por este juegazo. Antes de que llegara la Play 4, mi plataforma principal para jugar a videojuegos siempre había sido el PC, y fue ahí donde había jugado a Far Cry 3 y Far Cry 4 en los años anteriores. Sin embargo, ahora que había dado el salto definitivo a consola, me apetecía muchísimo rejugar Far Cry 4 con la potencia extra que mi ordenador no tenía, así que eso hice. Aunque la mayoría de gente a la que he oído hablar de esta saga siempre suele poner al 3 por encima del resto, para mí Far Cry 4 siempre ha sido mi favorito. El diseño artístico, las localizaciones, las posibilidades, la paleta de colores, las mejoras respecto al 3, todo eso me enamoró por completo en su día. Como decía, este juego ya lo había jugado un tiempo atrás. En ese entonces era un fanboy de Rubius, y creo que fue así como descubrí el juego, aunque también me influenció bastante este videazo que subió Muska. Pero bueno, en resumen, que me encantó y volver a él fue una gozada. Ya sabéis que hoy en día estoy bastante quemado con esta saga, pero esta época de Ubisoft es de las mejores rachas que ha tenido una compañía en la historia. Un juego sublime en todo lo apartado y que me volvió a fascinar como la primera vez. Además, ir a por sus trofeos me animó a completar muchas actividades que en su día dejé sin hacer por pereza, e incluso me permitió descubrir nuevas zonas, armas y momentazos. Lo único malo es que este juego tiene 2 trofeos online y 2 trofeos cooperativos. Los trofeos online son sorpresa comunitaria y hombre del renacimiento, por jugar en un mapa de la comunidad y por jugar una partida de cada modo. Yo tuve suerte porque en 2015, a pesar de que había muy poquita gente, había gente, así que en una tarde pude quitarme esos 2 trofeos de en medio. Hoy en día es prácticamente imposible a no ser que te organizes con algunas personas. Por otro lado estaban los trofeos cooperativos hermanos en la lucha y cambio de carril, por liberar un puesto jugando como Herc y por realizar una eliminación con vehículos desde el asiento de pasajero. Aquí es donde Pepico hace su tercera y última aparición en el vídeo, ya que me ayudó con esos trofeos. De hecho, hasta creo que el juego me lo había dejado él compartiéndome su cuenta, así que definitivamente es el MVP. No es que yo sea el mayor fan del Señor de los Anillos del Mundo. De hecho, no me he visto todas las películas y el mayor recuerdo que tengo de la franquicia es el mapa de supervivencia de la comunidad Left 4 Dead 2, pero aún así, eso no me impidió disfrutar muchísimo de mi cuarto platino. La Tierra Media Sombras de Mordor. Como os digo, al no ser alguien que conoce bien el lore de este universo, supongo que me perdí muchísimas referencias de pequeños detalles. Pero por suerte, Sombras de Mordor no solo es un buen juego del Señor de los Anillos, sino que también es un juegazo en general. La historia de venganza de Talion es súper épica y tiene momentos increíbles, además de que es muy satisfactorio ver cómo tus habilidades van mejorando y tu número de aliados aumenta conforme avanzas en el juego. Aparte de un mundo abierto divertido de explorar y actividades entretenidas, lo que siempre recordaré como el factor que me terminó de enganchar fue el sistema Nemesis. No solo es que el combate sea adictivo y muy divertido, sino que este sistema le añadía una capa más. En resumidas cuentas, funcionaba de la siguiente manera. En cualquier otro juego, cuando un enemigo te mata, reaparece y sigues como si nada. Sin embargo, en Sombras de Mordor, si un orco enemigo conseguía acabar contigo, a pesar de que tú podías revivir por temas del lore de la historia, eso no eliminaba el hecho de que ese orco acababa de abatir a un enemigo peligroso de Sauron. Así que entre las filas de orcos se le otorgaba un ascenso. Esos ascensos se podían ver en el menú, en el cual podías seguir la pista de muchos orco enemigos que habías encontrado o no y ver cómo escalaban posiciones al acabar contigo. Y esto no se quedaba en una simple medallita al lado de su nombre, sino que iba mucho más allá. Si no recuerdo mal, les aumentaba la vida, mejoraban su arma y armadura, tenían a mal lacayo a su servicio y lo mejor de todo era que te soltaban pullitas burlándose de que te habías matado. Para mí este sistema fue algo increíble que me voló la cabeza, y me pasaba tardas enteras dando caza a esos orcos para que todos temieran mi presencia. Y ya fijándonos en su platino, creo que no hay nada que destacaría especialmente. Como cualquier juego de mundo abierto estándar, tuve que completar misiones secundarias, coger coleccionables y limpiar el mapa de actividades. Nada alucinante, pero sí lo suficientemente divertido como para que me dejara un muy buen recuerdo. No sé qué estuve haciendo o a qué estuve jugando durante los meses siguientes, pero tenemos que avanzar medio año para llegar hasta ese quinto platino, el cual fue Prototype 2. Si entráis a mi canal y bajáis hasta el primer vídeo que publiqué, veréis que está dedicado a Prototype, la primera entrega de esta saga. En ese vídeo, entre otras cosas, comento que Prototype fue uno de mis juegos favoritos cuando era pequeño. El diseño artístico y de los personajes, la ambientación, la trama oscura y adulta, el gore, el excelente movimiento por el mapa, esas mecánicas tan originales, un sistema de combate satisfactorio y súper exigente, etc. Ese conjunto me atrapó por completo de pequeño, y me pasaba horas creando mi historia en la cabeza imaginando que yo era Alex Mercer y era el rey de esa ciudad. Pero todo eso fue muchísimos años antes de jugar al 2. De hecho, creo que yo no tenía ni idea de que existía una secuela, y un día dando una vuelta por la store, encontré Prototype 2 y no dudé en comprármelo. Y bueno, no está mal. Puede que sea cosa mía, pero me gusta bastante más el primero. Obviamente, la secuela mejora los gráficos y pule un poco la jugabilidad en general, pero por el camino, creo que el juego perdió mucha personalidad. Aún así, con esto no quiero decir que Prototype 2 sea un mal juego, al contrario, es divertido, adictivo y tiene una buena dosis de acción y gore. Y en cuanto a su platino, pues... también me decepciono un poco. En mi opinión, hicieron el juego y el platino demasiado fáciles, además de que las actividades por el mapa me parecieron muy genéricas, sosas y una vez más, demasiado fáciles. Y eso por no hablar de que me parece una tontería que te pidan completar el juego en difícil, ya que puedes chetar tanto a tu personaje que apenas se siente como un reto. En realidad, creo que más que nada esto es la opinión de cada uno. Me saqué el platino de Prototype 1 en 2023 y es muchísimo peor si comparamos coleccionables o lo tediosos y difíciles que son en general sus trofeos. Pero a pesar de eso, hay algo en ese juego que me hizo disfrutar de su platino mucho más que con el del 2. Supongo que la nostalgia es un arma mucho más poderosa de lo que pensamos. Y esos fueron mis 5 primeros platinos. 5 juegos que marcaron mi inicio como cazador de trofeos. Ya los disfrutase más o menos, son parte del camino que me llevó hasta estar haciendo este vídeo ahora mismo, así que siempre estaré agradecido. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias por el apoyo y espero que os haya gustado el vídeo. ¡Nos vemos en el siguiente!